Fanáticos magallaneros sean bienvenidos a una nueva antesala de los encuentros de la nave turca los navegantes del magallanes que hoy jueves 17 de octubre le dan continuidad a su segunda semana de campeonato visitando a las águilas del Zulia acá en Maracaibo en el Luis Aparicio el Grande en lo que será el inicio de una serie de dos encuentros entre ambas novenas y por supuesto vamos a estar acompañándolos como de costumbre un servidor Ángel Conde y mi compañero Yo Ángel Rojas para llevarles todos los detalles y pormenores de lo que van a ser estas dos series desde acá desde la tierra del Sol Amada que hoy nos está tratando un poco bien no es así señor Yo Ángel muchas gracias Ángel bienvenidos sean todos ustedes magallaneros a nuestro espacio de antesala y te iba a acotar para empezar que hoy la tierra del Sol Amada nos está tratando de forma benevolente porque bueno ya está acá en lo que es el cruce no de la tribuna lateral derecha del estadio de la tribuna izquierda de Luis Aparicio el Grande ya marca la sombrita para que podamos trabajar de mejor manera está haciendo una buena brisa que nos mantiene prescritos si estuviésemos contra todo pronóstico contra todo pronóstico yo esperaba quizás un sol incandescente que no nos hubiese dejado quizás hacer el programa pero bueno Dios Dios y el béisbol nos tiene aquí y de forma maravillosa con una sombrita sí increíble no como como ha sido esta esta recepción acá y bueno vamos a meternos de lleno de una vez en lo que va a ser esta antesala el primero como decíamos el primer choque entre rapaces y filibusteros de esta temporada un encuentro que por supuesto antes de empezar a detallarlo vamos a tener que hablar de lo que fue esa primera jornada de esta segunda semana que tuvo la nave el pasado lunes donde recibió a bravo de margarita y donde cayeron cuatro por tres en lo que fue ese primer encuentro disputado en extraín y si donde fue una una copia quizás al carbón de lo que fue la primera derrota naviera el día sábado ante tiburones de la guaira un encuentro donde magallanes tuvo mucha gente en circulación pero lamentablemente no pudo dar ese batazo concreto más allá de un imparable de carlos rodríguez y que en su momento ponía adelante el equipo dos carreras por una bravo pudo regresar en el encuentro magallanes terminó empatando ese juego incluso en el octavo episodio y luego ya sabemos que en el décimo inning el error costosísimo de manuel buscán decantó la segunda derrota de los navegantes este caso en la primera visita de bravo de margarita sin embargo hay cosas que destacarán porque una gran labor de joander méndez lo hablábamos ese día en la antesala de lo que podía ser la labor de joander méndez ese día no defraudó lo ya lo están llevando de a poco cuatro entradas pero cuatro entradas sólidas donde mostró que va a ser de gran ayuda para el magallanes en esta temporada si sin duda joander para hacer su primera apertura de la campaña cuatro innings sólidos tú lo decías una sola carrera que fue producto de un cuadrangular de carlos pérez por el jardín izquierdo en ese segundo innings y de en adelante joander prácticamente no permitió mayores libertades otorgó trío de ponches se vio muy bien atacando la zona y también me gustó cómo ejecutó sus picheos quebrados es decir joander ya está preparado altamente al 100% para para afrontar este tipo de encuentros lo conversamos hace una semana se había reportado al equipo y y bueno continuó con su preparación fue el encargado de abrir ese encuentro de pretemporada en la guaira que lanzó dos entradas en blanco y quedó listo para para esa apertura así que vimos el joander méndez que estamos acostumbrados a ver con el magallanes en lo que fue esa primera apertura buena velocidad en su lanzamiento buena ubicación de sus picheos quebrados en algún momento en el segundo episodio se complicó quizás con con varios con varios bateadores donde los tuvo debajo en el conteo pero lo que vimos en el tercer y cuarto episodio nos da para creer que joander méndez en la mejor versión de joander méndez está de vuelta para lo que resta de temporada para lo que va a ser la temporada regular también hablar de rendimientos muy propios me encantó el juego carlito rodríguez no solamente defensivamente sino aportando a la defensiva don que hizo no 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 hizo la verano en el center tiene que bueno aparte de que ya ustedes vieron aquí en el canal de youtube tuvimos los cinco mejores momentos de la semana y por supuesto carlito se llevó la número la número uno pero pero decir que que me alegra muchísimo porque quizás carlito el año pasado pudo mostrar todo lo que fueron sus facetas ofensivas quedó en el segundo en el segundo escalón derrumpa pocos lo saben pero hasta el año pasado carlitos había jugado realmente poco en el jardín central en ligas menores en su organización y vino acá a venezuela y lució fantástico sin embargo él nos comentaba en una entrevista que hicimos hace algunos días también en una de nuestras antesalas que este año si le dieron la oportunidad de jugar a tiempo completo en la paradera central y bueno ya ustedes están viendo los resultados de esa regularidad de a eso me refería el año pasado los vimos la mejor versión de la nivel ofensivo la que sabemos que puede dar pero en esta temporada lo que está mostrando en estos primeros juegos carlos rodríguez es que tenemos centerfield para rato y por supuesto cuando uno ve a carlos rodríguez hacer las cosas que hizo el fin de semana un jugador ante tires de aragua y luego es atrapante bravo de margarita es imposible no recordar a endy chávez si sin hacer comparaciones pero es imposible no 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 ver a carnitos y ver en lo que lo que uno cree que se va a convertir de verdad en ese sentido pues destacamos esa jugada y rendimiento muy propio también como el de su el de tu cupita que sigue bateando él sigue batiendo y de gran manera ángel si más allá de la ofensiva también tú mencionar lo que fue en la jugada que definió ese encuentro recreamos el episodio décimo y obviamente inicia con el corredor en segunda por la regla panamericana el magallanes da boleto intencional para jugar con mayores oportunidades de outs en el cuadro luis martínez que fue el encargado de lanzar en ese inning termina otorgando un boleto más para llenar las bases sin outs y llegó la jugada definitoria del encuentro rodado de carlos pérez por tercera base perfecto totalmente de frente a manuel boscan que me confieso desde que salió el batazo yo dije triple play aquí hay triple play por por los elementos que las características como fue el batazo por los que estaban en las bases por quién era el bateador corredor sin embargo bueno manuel tomó la pelota pisó la la tercera como debió haber sido lanzó al home para evitar en tal caso de que si no había triple play bueno evitar la carrera pero el tiro no fue bueno el tiro fue por encima de arturo nieto y esa fue la carrera que terminó decidiendo el compromiso yo yo traté de ver la repetición en varias oportunidades y creo que tuvo un mal agarre de la pelota a la hora de lanzar agarró tuvo un mal agarre de la pelota y por eso tratando también de evitar al corredor que iba de tercera hacia la goma para porque iban en la misma línea de carrera tratando de evitarlo termina tirando muy alto creo que allí estuvo la clave luego magallanes en el cierre del décimo a pesar de que solamente pero porque fue una sola carrera para que termine entrando allí y tú empiezas el inning con corredor en segunda magallanes tampoco pudo dar el batazo en ese cierre del décimo para por lo menos empatar el encuentro una victoria una derrota perdón que es al igual que dos días antes contra tiburones la buena josé bernardo pérez de valencia por detalles por detalles esa jugada una otra forma de canta la derrota del equipo sin embargo sabemos que manuel puede dar y te va a dar mucho rédito al equipo se había visto muy bien en los tres primeros 50 así que ver un error tal vez no define lo que puede aportar un pelotero simplemente es algo que está en el juego cosa de juego eso es algo que está en el juego y bueno son cosas que nos pueden tocar a favor o como en contra en esta ocasión pero el picheo el picheo el picheo ha sido hasta ahora la carta crédito y como el picheo ha sido la carta crédito ustedes díganos cuál es el invitado el día de hoy el señor darwin marrero coach de lanzadores de la nave y lo tenemos hoy acá en la antesala de este compromiso entre los navegantes del magallanes y las águilas del sur y bien fanáticos magallaneros hoy en la antesala de hoy acá en maracaibo desde el luis a parís el grande tenemos como entrevistado a quien está encargado de los lanzadores durante esta temporada y durante las dos previas también acá en los navegantes del magallanes y nos referimos por supuesto a darwin marrero coach de picheo darwin primero que nada gracias por tu tiempo por estar acompañándonos en esta antesala y quisiera que comenzáramos hablando de ese trabajo que han estado haciendo tus muchachos en estos primeros cuatro encuentros lo hablamos en su momento en la pretemporada lo clave que fue esa preparación iniciando con ese minicamp y al parecer ya eso empezó a dar frutos temprano no en estos dos primeros encuentros el picheo del equipo es el mejor de la liga hasta ahora más allá de esa preparación en la pretemporada cuál cree usted que ha sido la clave el punto fuerte para que se estén obteniendo estos resultados tan tan temprano si mira gracias primero por por tenerme en su espacio de verdad que siempre es un honor para mí compartir con ustedes fundamental fundamental la preparación es fundamental el compromiso que los muchachos tienen con ellos mismos con la franquicia con la fanaticada y obviamente en la química y cuando te empiezas a gozar de esa comunicación y cuando ya ellos te conocen y cuando ya tú lo conoces a ellos toda la información es mucho más fluida que cuando muchas veces cuando cuando conversamos hasta con la mirada ya no ya sabemos lo que nos vamos a decir y se está empezando a ver los frutos y de verdad que con bastante entusiasmo por por el equipo por el picheo por cada uno de ellos por la carrera de ellos que sé que esto es el comienzo de muchas cosas buenas que van a pasar tanto en la parte como el equipo como en cada uno de ellos para sus respectivas carreras darwin cuál es el secreto recuerdo que tuvimos una primera entrevista en los entrenamientos y hablamos del darwin marrero aquí en magallanes cada vez que darwin marrero es el cual de lanzadores los navegantes de magallanes esos lanzadores están por encima del promedio otro arranque positivo había estado en dos campañas anteriores pero siempre viniendo en auxilio viniendo a terminar de arreglar esos problemas que tenía el bullpen hoy los encuentras del primer día cuatro juegos dos victorias y dos juegos donde la clave ha sido quizás el bateo pero el picheo ha estado por encima del promedio cuál es el secreto de darwin marrero para que ese bullpen de magallanes para que ese picheo de magallanes siempre está al cien por ciento gato quizás no tanto secreto no porque siempre con mucho respeto a mis colegas que han pasado antes de mí por esta organización a mis colegas con de los otros equipos y en el béisbol en el béisbol si hay algo que seguro que no hay secreto pero si creo mucho en la conexión con los muchachos y si veo si creo mucho cuando tú te identificas con cada uno de ellos para poder sacarle lo mejor de cada uno de ellos si creo mucho cuando 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 tú estás con tu grupo o cuando estás individualmente cuando ellos saben de que si ellos caen no caen solos yo caigo con ellos de que ellos saben de que siempre van a tener mi apoyo y obviamente es como una mano lava la otra y lado la van la cara entiendes esa unión que tenemos donde donde no todo es a flor de piel esto cuando tú hablas de comunicación tenemos nuestro también tenemos nuestro desacuerdo pero sabiendo que está la transparencia por dentro donde yo quiero que tú seas tú porque yo voy a ser yo pero al final de esta conversación vamos a saber a sacar lo mejor para ti y lo mejor para el equipo y son cosas que van fluyendo sobre todo cuando está esa transparencia en lo que es la parte de la comunicación y de la relación que tú puedas tener con cada uno de ellos ahora muy importante lo que usted mencionaba la palabra compromiso y muchos de los peloteros no sólo los lanzadores lo han mencionado pero más allá de eso más allá de los resultados que se han podido obtener en estos cuatro primeros encuentros la planificación sigue y la temporada continúa y esta nueva semana van a ver ciertos cambios en su cuerpo de lanzadores porque hay dos nombres particulares que ingresaron al rostro que son al próximo y estipe y ledesma que me gustaría específicamente que nos detallara que esta entrada cuál va a ser el rol o la labor que van a estar cumpliendo estos dos lanzadores importados que desde hoy van a estar disponibles en el rostro si por ahora estipe y ledesma y alfredo simón van a entrar en en un rostro si va van a venir después del abridor y van a estar para darnos múltiples y ni múltiples entonces ya de ahí vamos empezando a tomar también esa evaluación para ver cuál sería el mejor espacio para ellos donde nos puede abrir sin descartar que eventualmente puedan abrir sin descartar que posiblemente no puedan estar ayudando incluso tarde en el juego pero tenemos que tener mejor información sobre cada uno de ellos que tan cómodo se siente pichando en esta liga nosotros tenemos unos reportes nosotros sabemos quiénes son ellos pero qué tan fácil se le puede hacer el ajuste a ellos en esta liga que es una liga bastante compleja es una liga que cualquier persona por mucha experiencia que haya tenido en grandes ligas a veces le cuesta hacer ajustes hace hace unos días pudimos ver incluso a luis martínez en otra faceta en la que no lo habíamos visto normalmente habíamos visto a luis martínez siendo abridor o viniendo como ese piquivac como segundo lanzador lo vimos en un décimo inning van a ver roles como ese van a ver lanzadores darwin que no estamos acostumbrados a ver en ciertos roles específicos venir incluso tarde en el juego sí sí por ejemplo ya que mencionaste a luis martínez uno de los valores o quizás el valor más alto que luis tiene en este equipo es su versatilidad es un pitcher va bien versátil es un pitcher que sin ningún problema tú puedes abrir con él es un muchacho que puede venir del bullpen y te puede proveer y ni múltiples es un muchacho que incluso te puede pichar hasta en back to back me entiende y si es una de las cosas de los mensajes que nosotros hemos hemos o tenemos en cuenta es que el rol de nosotros pichar puede ser temprano en el juego puede ser tarde en el juego todos nosotros queremos un rol específico en el sentido de para prepararme como voy a hacerlo mejor pero al principio por ahora el rol tuyo es pichar y cuando se le da la oportunidad es ganar el turno ganar el inning y como yo puedo aportar sin ningún tipo de ego como yo puedo aportar para para dar lo mejor de mí y ayudar al equipo a darle chance de ganar bueno ya con esta cerramos Darwin por supuesto nuevamente agradecerte tu disposición y tu tiempo por acompañarnos qué tan satisfactorio es ver que cada uno de los peloteros que están en el roster hasta ahora estén haciendo el trabajo y estén dando resultados positivos a pesar de que algunos tengan poca experiencia en la liga me refiero específicamente a Brian Palencia qué tan satisfactorio para ustedes como cuerpo técnico es que muchachos tan jóvenes que apenas están dando sus primeros pasos en el circuito puedan estar dando ya resultados positivos wow es algo algo indiscutiblemente una satisfacción muy grande porque tantas horas de trabajo tanto análisis que hacemos siempre siempre apostando para que las cosas salgan para bien no quiere decir que cuando cuando las cosas no nos salen también no quiere decir fue porque no hicimos nuestra tarea sabemos que el juego de béisbol es un juego bastante complejo es un juego muy difícil donde damos lo mejor de nosotros donde ponemos el mejor esfuerzo y a veces las cosas no nos salen pero es siempre tener esa esa preparación donde podemos estar en una memoria corta cómo podemos olvidar las cosas que no nos fueron también el día de ayer y tener en cuenta que hoy es un día nuevo o también hacer la tarea de por qué las cosas no salieron bien en el día de ayer y así de esa manera cómo podemos hacer para poder repetirlo tener algo semejante es un juego bien difícil es un juego bien difícil es una pasión donde todos nosotros aquí lo vivimos y de verdad que la satisfacción es porque veo el trabajo duro de los muchachos veo el esfuerzo de su dedicación veo su compromiso y también veo que las cosas le están saliendo bien como ustedes para la gloria de dios seguimos avanzando un día a la vez y siempre prestando atención a las pequeñas cosas bueno darwin agradecido por regalarnos estos minutos para magallanes tv por último un mensaje a los fanáticos los equipos navegantes del magallanes que vayan que nos apoyen a jose bernardo pérez este fin de semana que tenemos dos huevos importantes uno ante cardenales del área y otro ante leones del caracas sí sí de verdad que es súper orgulloso de ser parte de esta franquicia y al fanático ustedes son de gran ayuda para nosotros al final del día todo el espectáculo es para ustedes ustedes incluso son mucho más importantes que todos nosotros porque todo lo que nosotros hacemos para que ustedes siempre tengan esa satisfacción y vengan de gozar y tengan esa oportunidad de ver el mejor talento venezolano en esa vitrina que está hecho solamente para ustedes este ha sido darwin barrero para magallanes tv aquí en lo que es el preámbulo del juego hoy entre las águilas del sur y los navegantes del magallanes bien era el coach de lanzadores de los navegantes del magallanes darwin marrero quien ha hecho una gran labor no sólo en este inicio de campaña 2024-2025 sino también la dos zafras anteriores donde de alguna manera llegó a poner orden lo que era el trabajo del picheo pero nosotros tenemos que seguir adelante con esta antesala y qué te parece yo ángel si lo hacemos repasando o hablando de lo que fue esa jornada del día de ayer que como todos sabemos el magallanes estuvo día de descanso es correcto ángel hubo barrida de cardenales del ara en el monumentado ante los reones del caracas ayer victoria de cardenales 6 carreras por 2 sí señor el ganador de ese encuentro fue pedro garcía y el perdedor fue el importado ronny williams ya te lo mencionabas barrida dos encuentros que le propinaron derrota los pájaros rojos a los melenudol de alguna manera haciéndolos bajar un poco más en la tabla de posiciones pero ese no fue el único encuentro fueron dos más que completaron la jornada victoria bengalí también en maracay sí señores tigres aragua le ganaron 10 carreras por 5 a caribes jan suategui álex carrillo se llevó la victoria mientras emerson martínez fue el pitcher perdedor y el último encuentro que completó esa jornada que fue un juegazo es un verdadero duelo de pichos precisamente acá en este escenario águilas del sur ya deben el terreno a bravo de margarita dos carreras por una silvino bracho se llevó la victoria y jesús laje fue el perdón sin duda y un juego que llegó sin hit los bravos de margarita hasta las postrimerías del encuentro es decir el picheo de las águilas del sur ya al igual que el de magallanes de lo mejor de lo que ha sido lo mejor hasta ahora de lo que va de temporada y señor también tenemos que hablar de lo que ha sido lo que va a ser la jornada de hoy esta que va a completar este encuentro que se va a estar estenificando acá en maracaibo en maracay tigres aragua estará recibiendo a caribe dan suate y el duelo de lanzadores posee ramón rodríguez y un esquimaya en caracas leones va a estar recibiendo a bravo de margarita osmer morales ante jesús vargas duelo de derechos y en barquisimeto cardenales va a estar recibiendo a tiburones de la guaira el duelo de lanzadores allí va a ser miguel romero ante el luis oviedo y aquí el duelo el duelo de los navegantes del magallanes con su carta crédito con lo que fue su lanzador del día inicial con esa sólida apertura de seis entradas junior guerra y digamos usted quién va por las águilas del zulia por las águilas del zulia va henry o maña que distante a lo que usted pueda pensar es un lanzador importado aunque el nombre diga todo lo contrario es un lanzador importado que va a estar haciendo que está entrando en el roster esta semana estará haciendo su estreno en la temporada dos realidades distintas no este este lanzador que va a realizar su primera presentación en el circuito y junior guerra que tú lo mencionadas viene de una excelsa apertura en el juego inaugural seis sinis en blanco con seis ponches para llevarse la victoria ante su ex equipo tiburones de la guaira a mí me gustaría ahora señor ángel que usted nos pueda indicar cómo quedó la tabla de posiciones no porque también la vamos a ver acá en pantalla para que todos ustedes en la detalle la tabla de posiciones se encuentra de la siguiente manera cardenales el ara y águilas del zulia igualados en el primer puesto con tres victorias y una derrota le siguen los tigres de aragua con dos victorias y una derrota tiburones con récord de 3 y 2 luego magallanes en el quinto puesto con récord nivelado de 2 y 2 más abajo bravos de margarita con 2 y 3 leones del caracas con 1 y 3 y cierran la tabla caribe de anzuategui con 1 y 4 a esta altura previa a esta jornada del 17 de octubre así luce la tabla de la liga venezolana de béisbol profesor y estoy seguro que vamos a vivir también otra gran jornada de béisbol porque aquí se perfila en el lujo aparicio para que sea también una jornada de pocas carreras sí señor ya tenemos que ir cerrando nosotros por el día de hoy esta antesala diciéndole que bueno vamos a estar muy atentos en lo que va a ser estas dos series y mañana vamos a repetir esta antesala acá en el lujo aparicio por supuesto y que ojo por favor se suscriben sí señor que es lo que tienen que hacer para suscribirse suscribirse y una vez activa la campanita para que le salgan las notificaciones de la antesala del resumen de los mejores momentos de la semana y de todo el contenido que solamente pueden disfrutar aquí en magallanes tv el mejor contenido de la liga venezolana profesional sí señor y la invitación es para cuando para mañana primero el resumen del juego el día de hoy y después para mañana a la misma hora en el mismo lugar y espero que esperamos que las mismas condiciones con poco sol y con una sombrita que nos permita poder hacerlo de la mejor manera así que bueno esto ha sido todo por hoy en esta sala del primer choque acá en maracaibo entre navegantes del magallanes águila del zulia nos encontramos mañana por acá por magallanes tv y que viva el magallanes